Así como a los procesos productivos, la evolución tecnológica ha transformado radicalmente la manera en que se mueve el dinero en el mundo. Pasar el dinero de mano en mano es obsoleto y obviamente presenta un obstáculo enorme para la digitalización del ecosistema de medios de pago. Hoy en día a nivel mundial crece el porcentaje de las transacciones que ocurren con método de pago digitales, especialmente en regiones en desarrollo. Entre 2011 y 2015, las transacciones con métodos de pago digitales sumaron cerca de 75 billones de dólares. Millones de transacciones ocurren diariamente. Transacciones entre personas, entre empresas o millonarias. Un intercambio de información perpetuo que defiende dónde y quién controla y tiene el acceso a los recursos económicos. Lo que comenzó como una evolución hacia el uso de tarjetas de crédito y débito, se ha convertido en la adopción de sistemas y plataformas para realizar pagos digitales. Y más de un 50% de los usuarios hacen uso de estas por los beneficios que les ofrecen. Por ejemplo, seguridad en sus transacciones, procesos de pago eficientes o incluso control. Con esta evolución tecnológica y nuevos sistemas inteligentes, las empresas necesitan plataformas digitales en sus operaciones para hacer negocios.